9 de la mañana, 2 minutos, 45, 46, 47, 48 y muchos más segundos más y estamos en La Negra Pop de 9 a 13. Me gusta que hayas hecho caso a que no gustaba el rubio y viniste ya cambiada más de naranjita. Colorada hoy, colorada Linda Pérez. Un columnista de este programa que no voy a decir quién, que le dijeron muy linda esa corbata y a partir de ahí vino siempre con esa corbata. Qué taradas que son las dos. ¿Cómo les va? Hola. Bienvenida. A verte el pelo Barbie, ponete ahí para que te vea. A ver. Está con un cobrizo naranjita. Donde me siento yo, donde me siento yo. No, más abajo boluda. Más abajo. Es como un color fuego. Ahora chupasela a mi amigo. ¿La ves ahí o no? No, no llego a mirarla. El rojo de atrás de Pop me la deja... Está medio como Dibu. Es como Dibu. Es naranja. Es naranja. Ah, no, no, chicos. ¿De dónde sacas? Ya me da como que estás en una esquina siendo de payaso. Te lo voy a decir, Barbie, porque yo te quiero y vos sabés que yo te tengo que decir la verdad. Da medio cotillón. ¡Ay, qué atrevido! La pagué por Amazon esta. No, no somos atrevidos. Somos sinceros. Ahora no se puede ser sincero. Sí, ustedes sí. Bueno, bienvenidos, chicos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue? Esta es la segunda semana de febrero, pero todavía... Hay mucha gente, se volvió toda la gente de vacaciones, ¿no? Se llenó toda la... El capital se llenó con mucha más gente de la que había todo enero. Ya costaría estacionar acá en la radio. ¡Qué bronca que da cuando se vuelve! ¿Viste que nos dan como ese mes de changüí de que... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo que no haya gente! ¡Qué lindo que es como estar holgado! ¡Ciudad vacía! Dejen todo así. En enero te dan ganas de decir, dejen todo así como está. Claro, porque así me da ganas de quedarme. Si no, no me dan ganas de quedarme, me van a derrajar. Pero bueno, lamentablemente ya se empieza a sentir una ciudad con gente. Fue temporada récord de turismo en varios puntos del país. Y se espera un febrero también récord. O sea que la gente se va a ir a algún lugar durante este mes. Y sí, la gente siempre se va a algún lugar. Vuelve de algún lugar y va hacia algún lugar. La gente es... Aunque uno crea que no es nómade, todos estamos yendo a algún lugar todo el tiempo. Es que es desesperante estar siempre en el mismo punto. No, 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 te volvés loco. No, no hay manera. No hay manera. Chicos, hoy, no lo puedo creer, me desperté y mi biógrafo personal, Mariano de Floresta, me lo recordó. Yo ya lo había recordado. ¿Qué pasó? Y dije, ocho de febrero, ocho de febrero, me suena esto. Un ocho de febrero de hace, ay, no lo puedo decir, cuarenta años yo empecé a trabajar en la radio. ¡No! Chicos, ¡bravo! Hace cuarenta años. A mí me da, no, pero no me da impresión por la cantidad de tiempo. Me da como, no me parece que haya sucedido. ¿Cuarenta años? ¿En qué momento? ¿Cómo puede ser que hayan pasado cuarenta años de que yo trabajo de esto? Qué genial que exista Mariano de Floresta igual, ¿no? Mariano de Floresta. Sí, me encanta que exista Mariano de Floresta todavía en mi vida y que me lo haya quedado yo, porque él era de Dolina. Yo me lo quedé de Dolina. Porque uno tiene sus oyentes. Hay oyentes fieles que te siguen por siempre y ahí, nada, después están los oyentes que van apareciendo en la vida. Y después están los oyentes que van y vienen, los oyentes golondrinas. Y es tremendo que... Pero hay algunos que... ¿Llevas más años haciendo esto que no haciéndolo? Totalmente. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero qué impresionante. Qué impresionante que haga tanto tiempo y que yo no me dé cuenta. Porque ese es el tiempo. No te das cuenta de que el tiempo pasa. Y no voy a seguir con la canción. No pienso seguir con la canción. No, porque no que nunca. No, pero igual él tiene tan mala publicidad el tiempo pasando que me pone loca. O sea, las publicidades del tiempo pasando es esta cosa del viejo... El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Es horrible. Nunca se supo hacer una publicidad de los años que van pasando y que te dejan un sedimento de cantidad de cosas, no solamente de experiencia, ¿no? La cosa de mierda, gente del orto. No solo publicidad, o sea, todo el concepto de vejez que manejamos hoy en día es hacia algo de desuso, algo que se va terminando. No es algo que va mejorando, algo que va teniendo más experiencia, que va, no sé, disfrutando más, etc. Todo el concepto de vejez... Faltaría acá Humberto hablando de los japoneses y de la sabiduría del sensei, del maestro al que... Pero yo no hablo de la gente, de la gente que va pasando tiempo. Del tiempo en sí, en determinadas circunstancias, porque si haces durante 40 años, te dedicas a un determinado oficio, y es parte de... ni siquiera es parte de... sos vos, ya no es parte de tu vida. Ese oficio sos vos. Ya no es más una... Ay, no, porque yo hace 40 años que hago tal cosa. Bueno, entonces, esas personas, digamos, ese oficio te comió la persona que sos. No me... Viste cuando decían, no, y hace 25 años que soy maestra, decía alguna maestra en el colegio, y yo la miraba y decía, ah, 25 años haciendo lo mismo. O los matrimonios que dicen, no, nosotros hace 22 años que estamos juntos. ¡Guau! Y cuando uno se ve hace 40 años haciendo lo mismo, y que no es para nada un pesar, al contrario, es una alegría, decís, ah, claro, ahora entiendo a los que pasan y atraviesan un montón de tiempo haciendo algo que los da, los constituyen seres mucho mejores. También uno me parece... Está buenísimo. ...que se tiene que ocupar de que eso sea algo lindo y no un pesar. Digo, de ir encontrando nuevas formas, reinventándose, seguir encontrando la manera de divertirse haciendo esa misma cosa 40 años. Bueno, pero eso es lo que hacemos, los que trabajamos de determinadas cosas que nos gustan, es nuestro principal... No hacemos otras cosas porque nos dedicamos a hacer, justamente, a encontrarle la vuelta a estos trabajos. Así como uno, qué sé yo, hay gente que se dedica a reinventarse en pareja, porque si no es un embole vivir con alguien, los que dedicamos la vida a una profesión, bueno, es eso. Es todo el tiempo le buscás la vuelta para que te sigan gustando esos polvos. Es todo el tiempo ser nómade. Eso mismo. Claro. Yo estaba pensando en lo que me pase a mí con todo esto. Yo, la verdad que, viste que el tiempo pasa... La canción esa, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, es un bajón tremendo. Porque la verdad que vos decís, ah, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, es como que te imaginas un viejito al lado de una mesa con una pava y el mate. Y la verdad, a mí no me pasa eso. Yo, durante tanto tiempo que hago la Barbie, dije, a mí no me pasa sentirme viejo de nada, si bien se ve, ponele, y este... Yo no te veo viejo. Claro. Yo te veo una señora. Yo me veo una señora, pero también... Y entonces, por ahí, cuando me aburro, por ahí aparezco con estas peluquitas baratas de cotillón. Pero después aparezco de nuevo montadísima cuando me lo piden, viste. Entonces, es como que me voy divirtiendo conmigo mismo, y sigo con esas ganas de comprarme la pestañita, el brillito, esto, lo otro. Y después, por otro lado... Es que cuando uno no se asombra consigo mismo, cagó. ¿Cómo vas a asombrar a cualquiera si no te podés asombrar? Igual, hablar de esto me da paja. Ah. No es un tema que me divina... No, no, bueno, nada, lo digo porque ya se... Digamos, no puedo evitar recordar que hace 40 años que elijo esta profesión, y me parece hermosísimo, y me parece como que soy una privilegiada de después de 40 años seguir trabajando de lo que me gusta y viviendo bien de lo que me gusta. Digamos, la verdad que tengo que agradecerle al cielo... No sé si al cielo, ¿no? Pero a algo más allá de mi misma. Bueno, pero no solamente a uno, porque también es la gente que te encontraste en el camino. Porque no solamente... Una carrera no se hace con uno solo. Una carrera se hace porque te encontraste justo con alguien y enganchaste y te reinventaste cuando te encontraste con un otro y te volviste a reinventar o volviste a entender de qué se trataba tu elección cuando viste otras cosas. O sea, estar alerta ante todo. Estar alerta y con los ojos abiertos. Y los oídos abiertos, más que nada. Sos un boludo, Anelo. ¿Qué me está poniendo el pelotudo? ¿Qué me está poniendo el pelotudo de Arece, chicos? Gracias al cielo, gracias a la vida. No, no, porque con él hay que tener un cuidado. Porque está para... Te estoy hablando de 40 años de carrera. Hace entrada al salón. Este es el tema con el que cerraba Petinato. Con este tema se cerraba Petinato uno de sus programas de televisión. Sí, duro de domar. Y ahora empieza Petinato en la radio. La semana que viene. Ya está dando vueltas. La semana que viene lo tenemos a la mañana a Roberto Petinato. No sé a qué vino hoy. ¿Qué pasó? ¿Lo sacaste? ¿Qué pasó? Está dando vueltas por la radio. Uy, qué pesado. ¿Tú sé por qué no empezó hoy? No sé, pero... Esa gente ansiosa... Está aburrido. Esa gente ansiosa que te dice, no, nada, me voy a tomar unos días. Nada, a mí te ha empezado ahora, entonces. No rompan los huevos. Está dando vueltas por la radio, no se sabe haciendo qué. Bueno, que no venga a molestar. Produciendo. Produciendo. Ay, produciendo. A mí me gusta mucho burlarme de la gente que produce. Vamos a reunirnos en una reunión muy grande de producción. Sí, a mí me gusta mucho la burla al... No, están... Che, ¿sabés qué, Marquitos? Lo que me mandaste, no lo puedo abrir. ¿Por qué no? No sé por qué. Me mandó una foto de él en Pito, muy temprano. Y le había puesto mucha onda, ¿por qué no la podés abrir? ¿Pero qué te las sacaste, temprano a la mañana? No, son... Tengo como de parrilla, ¿viste? Tengo varias y les voy mandando. Un día me produzco bien y mando. Qué trabajo. Cosas que yo no voy a tener que hacer. Porque, digo, viste que a veces uno... Yo agradezco mucho que no haya habido, en la época en que yo era una depredadora de cualquier situación. Serial. Estoy muy contenta de que no haya habido, en esa época, celulares que lo registraren. Que lo registrasen. Porque, la verdad que, me da mucha alegría. Muchísima alegría. Y, otra cosa que pienso, qué laburo, que sería, ¿viste? A veces cuando una se chichonea con alguien, digo, ¿qué trabajo? Mandarle fotos a alguien. Ay, cuidándote de no sacar la cara también, ¿viste? Ay, a ver cómo me hago el álbum. ¿Qué laburo? A ver, mandame una foto. Ya cuando el otro te dice, mandame una foto, uh, palalá. He visto en internet mujeres que promocionan cursos y talleres de fotos desnudas. No, no es necesario. Bueno, sí, si lo quieren hacer, todo eso. Te enseñan cómo poner la luz, cómo poner la cámara. Para encontrarte la después de verdad y darte un susto y correr. No, pero es verdad que hay una diferencia muy grande. No, pero también es para una misma. Claro. Había una mina grande, que no me acuerdo quién era, que le aconsejaba a una pendeja y le decía, sacate fotos en bolas. Porque después no vas a querer verte de grande. Sacate fotos en bolas. Hay una diferencia muy grande en el talento de las mujeres y los varones para sacarse fotos desnudas, que es abismo. Porque el varón no se sabe, chicos. El varón heterosexual, sobre todo. El varón heterosexual, bueno, yo no sé. Yo la verdad que estoy mucho más con homosexuales porque me divierten muchísimo más que los héteros. Lo único que no hago es coger con el homosexual. O sea, yo para coger, me cojo un hétero. Pero en realidad me divierte mucho más un homosexual. Mi vida sería mucho más divertida con un homosexual. Bueno, es lo que hago, en definitiva. El puto se armó en el estudio fotográfico. Porque son aburridos, chicos. Vos, por ejemplo, Marquitos, no sé si te manda fotos a las chicas, le manda fotos en pito. Pero son un embole. Siempre tienen atrás el baño. Siempre tienen que tapar o la foto de la mujer, o la ropa de los chicos, la bombacha de la gorda. Siempre tienen que tapar alguna situación verdadera. O si son más pendejos, es el abdominal y el pito medio amorcillada en la mano. No tienen otra pozo. No hay otra pozo. Pero más allá de lo que haya de tapar detrás, es como que es mucho más fácil de volver sensual para mí un cuerpo femenino que... Como que uno, no sé, yo me miro... Bueno, para mí también es mucho más sensual el cuerpo femenino que el cuerpo más culinante. Yo no mando fotos... Bueno, según... Yo que soy un puto. Bueno, eso que soy un puto. Yo no mando fotos porque para hacerlo mal no lo hago. Eso me pasa. Pero si una mina muy caliente te dice, dale, Marquitos... Uy, ¿a qué me pasó en este ojo? Si una mina te dice, eh, Marquitos, dale, dale, por favor, mándame una foto. Quiero tocar con vos. Yo te recomiendo que si te querés tocar, no te mande una foto. Eso. Porque... Ay, mi amor. No le estás cagando, pero le estás cagando la... Es que para mí, a la hora del sexteo, del sexo a través de redes o por teléfono, me parece mucho más erotizante escribir cosas o decir cosas que mandar una foto mal sacada. Vos porque sabés escribir, boludo, pero... No, pero me pones a mí. Bueno, a mí me pasa eso. Acabás de llegar al punto. Para mí, el que solamente puede mandar fotos es porque no sabe seducirte con texto. Claro. Porque es mucho más interesante el que habla que el que muestra. ¿Por qué? Para mí, bueno, para mí, igual, tampoco el que muestra y es lindo lo voy a desechar. A mí me está pasando... Si el que muestra y es lindo está muy bien. Qué gordi. A mí últimamente me están pidiendo muchas fotos. ¿Quién te pide fotos, che? Pero, ay, los chicos. Me piden muchas fotos gente de aplicaciones sexuales, ¿viste? Mirá. Y yo trato de sacarlas... ¿No? ¿Por qué entras a las aplicaciones sexuales? Claro, ¿cómo me voy a perder que me digan linda? Más vale. Pero, ¿para qué entras? O sea, ¿entras a mirar? Para que me deseen, nada más. Para que me deseen. Entonces... O sea, vos mostrás... Yo no sé cómo se maneja, por eso no te lo pregunto de chichón negra. Vas, pones una foto, pones una foto en tu perfil, que más lindo te veas y la que más natural salgas para que después cuando te vean no seas, no seas... o sea, que seas más o menos parecido cuando sigas mandando las otras fotos. Ah, porque vos te pensás ver con esa persona. No, no, pero después cuando te piden que le manden más fotos, ah, no sos este, no sos el otro. Ah, ok. Más o menos para tener una seguidilla de fotos más o menos parecidas. Y me están pidiendo mucho, mucho pendejo, me están pidiendo, claro, porque me está agarrando el come viejo. Entonces, vienen todos estos chicos y me piden, no, mandame más, mandame más. Y a mí me resulta tan incómodo porque tampoco tengo un cuerpo, un cuerpo porque me saco una foto y salgo entero. Tengo que sacarlo medio por capítulos, ¿viste? Porque soy grandota, entonces tengo que sacar la mitad de un cuerpo. No es terrible porque no me da desde abajo y desde abajo... A mí me divierte mucho más toda la cantidad de amplitudes que existe en lo erótico homosexual que en el erotismo hétero. El erotismo hétero es... Domina chupándose la concha. Domina dándose un beso. Dos tipos cogiéndose una mina y todos con cuerpos hegemónicos, perfectitos, nunca hay un culo demasiado gordo, nunca hay demasiada panza, todo es muy limpito, muy... Es como... ¿En serio? Es irreal. El toco de nuevo la misma figurita. Un día te voy a mostrar mi aplicación y te voy a mostrar otros cuerpos, vas a ver lo que son. No, no, todos muestran unos cuerpos que vos no lo podés creer loca. Ay, pero... Pero ¿por qué vos entraste? Porque vos sos de los osos. Claro. Los osos tienen ya como una... Y gustás así. Gustás así. Con el cuerpo al natu. Entonces no tenés la locura del puto clásico que te monta un estudio fotográfico para verse mono y salir divina en todas las fotos. ¿No? Es tremendo. El puto clásico también, el puto de ahora también está pasando un momento muy difícil porque se van a bailar a las... A estos, no sé, no tengo yo los nombres, no los sé, no me los piden. Cuando venga Humberto le pedimos todos los nombres. Pero es un problemón porque tenés que bailar en pija prácticamente. En todas en cuero. Primero... Y no, primero a Novaresio, pobre. Todas en cuero. Todas las tenés que sacar. Novaresio quedó con la Braulio, quedaron eternas. Pero ¿cómo hacés si sos un hétero normal, digamos, un hétero, no, un homo normal que no estás todo el tiempo bien marcado? De músculo furioso, no. De músculo furioso, sino de tetita de viejo. Tranquilo. ¿Cómo hacés? Y tratás de meterte entre la gente que no te vean en un lugar sola. No, porque igual te vas a meter. Hola, hay mucha gente. Esas prisiones a mí me dan risa, pero digo, uno se mete en... Esas prisiones de las que es tan difícil después salir. ¿Cómo hacés, boludo? Me hiciste venir a la memoria un diseñador muy conocido, que no voy a decir el nombre. Que él tenía... Sí, decinos el nombre. No, no, después te lo digo por... Sí, pusímelo por acá. Iba con un séquito de musculosas. Y las musculosas se ponían todas en cuero a bailar en la media de la fiesta electrónica. Y él no. Y él se ponía en el medio de todas ellas desnudo para que le disimulen el cuerpo. No, no, divino. Me dio como que iba con un lazarillo a todos lados para que le fuera tapando la panza y la tetita. Y aparte no está mal. El puto en el medio y todos los putitos bailarines. Ay, deseadas. Es lo que todo gay quiere. Salir, bajar una escalera con todos los susanos. Yo no entiendo igual, porque yo digo, yo estoy más cerca de querer estar con un hombre que de querer salir con un arnés con mis tetitas y en calzoncillos, ¿entendés? Me parece que estoy más cerca de eso que de animarme a lo otro. Bueno, pero hay que divertirse en la vida y hay que pasarla bien. Lo que pasa es que el problema es cuando eso se convierte en una exigencia total. El tipo que no, que se quiere divertir con eso. Pero para entrar tenés que tener un determinado tipo de cuerpo. Uy, boludo, ¿en serio? Me aburro. Amor. Primero son todos iguales. Absolutamente todos iguales, marcaditos, tetita, cosito, divino. Se notan sus diarios abdominales y los gimnasios se notan ahí. Sí. Qué suerte. El esfuerzo. Qué suerte, pero lo que es fuerza. El esfuerzo. Ay, pará. Vení, gorda. El que está ya bailando, ¿no es? Sí. Sí. Es el de la tele, ¿o no? Sí. Y yo te digo, esperá que salgas entre el grupo y vas a ver el cuerpo de verdad que tiene. No sé, a mí me divierte mucho, la jungla me divierte mucho, todas las tribus y este tipo de cosas me divierte mucho, pero las tengo que mirar de afuera, porque me gusta eso, ir a decir, che. Claro. Cuando íbamos al Moroco, cuando íbamos al Moroco a bailar y todo, yo no me acuerdo que hubiese tantas, tantas, este, tribus distintas. Me parece que era todo más una mezcla loca. Era más parejo en esa época. No, era como una mezcla loca de entre las trans, travestis, los gays, las chicas. Es que todo mutó. Todos estábamos con todos. Todo mutó. La trans de esa época, antes era bizarra, barroca de cuerpo, todo eso, y ahora está tranquila, apenas unas tetitas, lavada. Digamos que la trans de ahora es muy lavada. Es verdad, es verdad. Es muy lavada. Y el puto, que era el puto clásico, lo normal de la vida, ay, está explotada en músculo, está toda divina, bronceada, con el pelo parado. Toda, toda. Y el gordo quedó gordo. Es un lugar que quedó. Igual es una jungla preciosa. Es una jungla preciosa. Tengo, vos, Martitos, hay lugares, digamos, que son sexuales nada más para ir a pasarla viendo, o tus historias tienen que ver con la diversión nada más. ¿Lugares a que a Buenos Aires a donde salir? Yo creo que sí, pero yo estoy bastante afuera, me parece. Claro, pero digo, si no sos swinger, no hay lugares sexuales. Para salir donde juegue más la sexualidad que el divertimento y la droga, que es lo que te gusta a vos. No, pero el divertimento y la droga es el nombre de mi libro. No, pero sí hay boliches en donde está todo bastante suelto y donde pueden estar pasando cosas al lado tuyo. Eso. Eso sí que existe. Ahí vamos. Eso me encanta. Sí, porque recién pensaba que antes capaz había que ir a, si eras gay, no sé, es una suposición, ustedes me la sabrán decir. Tenías que ir a un boliche de gays, quizás, ¿no? Como para que no te rompieran las pelotas y hoy está todo más liberado a ir a cualquier lugar. Entonces, por eso hay tantas cosas juntas, tantas diferentes tribus juntas y no sé qué. Sí, bueno. Sí, bueno. Tampoco me iré un boliche de rock and roll, ¿viste? Menos ahí. Le vas a ir a Halley. El puto G. Eh, puto, no me voy a ir a un lugar así a hacérmela libre en la mariposa. ¡Ay, soy mariposona! No, porque me van a ir. Chicos, hablando de putos, llegó Flor Halfon. Ay, un aplauso al padre. Bienvenida, Flor Halfon, a la Argentina. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Escuchándolos apasionadamente. Qué bien que se escucha el micrófono, ¿eh? ¿Sí? No, como el orto. Ah. Ahí está. No, pues debo ser yo que va, ahí viene la... Qué problema que son las... El internet, la puta que lo parió, carajo. Ay, 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 ay. Ni que fuera algo fundamental en la vida de todos. Sí, boludo, pero sí digo, si yo, ¿cuánto hace que vivo por esta zona? Cuatro años. Y hace cuatro años que tengo problemas, bueno, evidentemente, nunca hicieron un... Vamos a poner... Hay algo que funciona mal. No es por un día que me funciona mal. Obviamente. Es que funciona como el orto. Y en la zona de la Barbie, también, cuando salías por... Ay, sí, no, yo directamente... Como el culo, ¿te acordás? Prefiero ir en COVID a la radio antes que, viste, salir desde casa. Porque es tremendo, tremendo. La sufría tremendamente. No, nunca, nunca pasé. Y nosotros, y yo, y yo... Tengo algunas noticias para el día de hoy. Ay, qué loco esto. Me gusta que esté Florcita porque... Un señor dio 78 veces positivo de coronavirus en Estambul. Lleva más de 14 meses aislado. Muzafer Kayasan vive en Estambul y lleva 14 meses aislado tras dar positivo en 78 pruebas consecutivas de coronavirus. El hombre está desesperado. Tuvo que recurrir a las autoridades para que lo ayuden. Kayasan, o no sé cómo se llama el nombre, se contagió de COVID en noviembre del 2020. Y desde entonces no ha dado negativo en ningún test. Pero, ¿por qué tiene que seguir aislado? Porque, bueno, si das positivo, ¿qué querés que haga? Yo no hago, escúchame los protocolos, por más que no le guste la palabra a la gente. Acá se cumplen, señora. Pero ya es un protocolo un poco fuerte. Córrese. Bueno, sí, es como corresponde. Bueno, tiene que estar en cuarentena estricta cualquiera que da positivo. Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado y me mantienen vivo durante 14 meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil, contó este señor. El hombre tiene una esposa y un hijo quienes lo visitan ocasionalmente y luego dan negativos ellos por el virus. Los especialistas explican al paciente que no tiene síntomas, pero que los restos de la enfermedad están en su cuerpo. Si bien recibe, y aparte adentro del hospital durante, ¿cuánto tiempo hace que está? Un año. Llévenla a una granja, aunque sea, déjela en un campo. Un lugar lindo. Si bien recibe la visita de sus seres queridos, el hombre lo que más lamenta es no poder ver a su nieto. No, no le traiga a la nieto. Lo va a contagiar. No, me gustaban también de este lado, por eso las agarré. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. Ha acabado con mi vida el COVID. Pese a las dificultades que le ha traído la enfermedad, Muzafer Kadyazan se preocupó por las personas que todavía no reciben la vacuna y les recomendó que lo hagan. No tiene derecho a matar a otros. Dijo, es que bien que todavía hay gente en el mundo que piensa así. Encerrado y todo. Encerrado y todo. Y pasándola como el ojete, hay gente que todavía piensa que las vacunas son lo que te van a salvar y no tenés que exponer al otro. ¿Cómo venimos, tema vacunas, querida? No, venimos bastante bien. Ahora la cuestión es la dosis de refuerzo, pero en el caso, bueno, ayer hablábamos de los docentes que todavía la mitad faltan con dosis de refuerzo, pero con dos dosis está arriba del 70%, está bastante bien. Perfecto. Sí. A mí me llevó la cuarta, pero no me la pude dar la cuarta, me pareció una cuarta. ¿La cuarta? Y porque yo me di afuera una tercera. Ah, te llegó la tercera, digamos. Claro, pero para mí, para mi cuerpo humano, la cuarta. Claro, claro. Le pedí al Bot, como me gusta hablar con el Bot, con Boti, me encanta. Es muy simpático, Boti. Le pedí a Boti. ¿Qué pasó? Escuché que... No, nada, que me río porque no puedo creerlo, sí. Porque el otro día Marquitos decía que le había llegado un mensaje medio raro para que se vacunara en la ciudad cuando él es de provincia, y escuché que Boti la semana pasada se volvió un poco loco y mandó cualquiera. O sea, tipo, empezó a mandar... Vení a darte tu segunda dosis cuando ya te diste la tercera. Lo están drogando a Boti. Sí, me parece que sí. Lo que pasa es que Boti se hace el canchero. A mí ya me está dando medio vergüenza ser este... Ya palermitana me da vergüenza porque yo me siento de Floresta más que de Palermo. Yo sigo siendo de Floresta. Me siento mucho más cómoda en Floresta que en Palermo. Pero ya me daba vergüenza. Ahora ya me estoy abarcando más vergüenzas. Me está dando más vergüenza ser de Cava directamente. Porque veo que la gente de provincia se pueden ir a testear y a vacunar sin esperar que el pelotudo de Boti te mande un mensaje, sin explicarle tanto a Boti. Yo no soy tu amiga, Boti. Esto es fabuloso. No me diste tantas opciones. Me exaspera. Es fabuloso esto de Boti. Lo acabo de probar yo en mi celular recién. Mandás Macri y dice ex presidente de la Argentina. Mandás Perón y dice, no soy de ningún partido político. Solo estoy enfocado en ayudar a los vecinos de la Siva. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Que me pone muy nerviosa. Porque es como, después hablan de la gente que está de los cabezas de termo, como si el cabezas de termo fuera el otro. Pero si vos sos una persona que te está preguntando dónde puede darse una vacuna, le estás ya metiendo, lo estás, este, ¿cuándo se llama cuando lo vas? Sí, operando. No, no, no es la palabra que quiero usar, pero como que le vas limando cerebrito. Ah. Si es que hay cerebrito. Es una limada de cerebrito, es como la propaganda subliminal. Claro. Me parece, dejate de joder, boludo. Te estoy preguntando dónde me puedo vacunar. ¿Qué me estás hablando? Ojo, porque le puse Cristina Kirchner y puso actual vicepresidenta de la Argentina. Tampoco está mal. Tampoco es la actual. No, que me pongas la chorra más grande de la Argentina. Presa, presa, presa. La que lo presa. Bueno, tengo una historia muy linda que es la historia de la pastora cristiana que largó todo. ¿Cómo los extremos te llevan a veces a pasar de cristianidad absoluta a chupapija? No, 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 no. Sin embargo, un día decidió dejar su congregación para incursionar en la industria de contenidos para adultos. La mujer de 36 años se hizo viral en redes sociales por su curiosa historia. Mediante su cuenta de Instagram, la norteamericana se describe... A mí la verdad que me aburro un poco la historia porque después de la pin-up... ¿Cómo se llamaba la pin-up? Impresionante, la primera de todas. Ay, sí, la de flequillito. Betty Page. Betty Page. Betty Page, que pasó de pinapera, que para mí es la mejor historia del universo. Pasó de pinapera total, la primer mina de una lolita divina, diosa total, a evangelista. Desapareció del mapa para dedicarse al revés. Al crecer en una familia numerosa y conservadora, esta chica Nicole creyó que sus deseos y su cuerpo eran innatamente pecaminosos y malos. Si bien tenía la idea desde pequeña de ser stripper, la norteamericana se dedicó por completo a la religión. ¿Viste como cuando uno lo vas... No me sale hoy la palabra, que es como... Linkeando. No me sale... Eso son palabras modernas. Relacionando. Manipulando. Manipulando, adoctrinando. Eso, cuando a uno lo vas adoctrinando. Y la adoctrinaron en querer ser religiosa. Y la chica quería ser puta. Pero viste que al final son cosas que están muy conectadas, porque tan reprimido, tan reprimido algo, y ahí hay una conexión casi directa. Algo quiere salir. Sí, a mí me parece que cuando uno tiene un deseo muy fuerte, pase lo que pase, va a salir. Claro. Por más que lo tapes con religión, con culpa, por más que te azotes el cuerpo humano cada vez que se directa el pito, por más que lo que sea lo que de verdad deseas, es lo que te va a parecer. Sí, sí. No hay otra forma. Bueno, junto con su ahora ex marido, formó parte de la iglesia evangelista Goodland en Minnesota, donde le abrieron los ojos sobre la posibilidad de la igualdad de género dentro de la vida religiosa. Cada domingo la mujer estaba en la primera fila para consultarle sobre el sermón. Por ello le propusieron convertirse en pastora. Viste cómo es. Vos vas todos los domingos a la iglesia, todos los domingos, todos los domingos, y te ven primera en la fila, pastora. Claro. Empezás recogiendo las moneditas. Continuó con su vida, llegó al altar, tuvo tres hijos. En el tiempo que estuvo casada, la madre de familia insistió en una función teatral orientada al movimiento LGBTQ, R, P, T, P, Más. Todas. Pensé, Dios mío, no creo que sea heterosexual, y sacudió mi mundo. Sabía que si revelaba mi rareza, lo perdería todo. Porque la iglesia no da la bienvenida a las personas queer. No. Bueno. En ese sentido, Nicole insistió como si estuviera viviendo una vida muy engañosa, y buscó mantener su sexualidad en secreto. Bueno, como muchos. En julio del 2017, la mujer brindó un sermón, y luego dejó la iglesia para emprender una nueva etapa. Tras moderar lencería en Instagram, primero que tenía que ver. ¡Mira la pastora, vení! ¿Pero con un marido o con una mujer? Me parece que es la pastora, metiéndole dos dedos a una amiga, a una peregresa. En el nombre, en el nombre, en el nombre, en ese nombre, en ese nombre, es en ese nombre. ¡Ah, la mierda! ¡No hacerás, por favor! ¡No lloré! ¡El hijo de Dios! Es la que acaba fuerte. Es que reprimió mucho. Es una acabadora fuerte. Hermanita, por favor. Reprimió mucho. Toda persona tiene derecho a expresarse de la manera que le parezca bien, y así es como me siento bien. Mi sexualidad es increíblemente sanadora y sagrada, y cuando doy este regalo a la gente, los bendigo. Vení, que te voy a bendecir. Vení, meté dos dedos. Señora, gracias. Está bien hecho, vine por un consejo nada más. ¡Tú ponés los dedos donde te digo, nene! Yo quería saber si tenía que seguir el camino de la fe, nada más. Bueno, por eso, meté dos dedos en la ranura. Le confesó a su esposo, qué divertida que es la parte de la película de Paradona, ¿no fue? Fue la mano de Dios. Odio el título, porque no me lo acuerdo nunca. Es malo el título. Fue la mano de Dios cuando... ¿Qué? Es malo el título. Sí, vos sabés que no me termina de... Y cuando va la señora grande, la condesa... Esa escena es fabulosa. Fabulosa. Cuando la condesa lo hace coger al pendejo, que se la hace coger, y le dice que se la agarche, es hermoso, es hermoso. Es la mejor escena de la película, es increíble. Porque aparte cómo habla ella, el italiano que gusta, la voz que tiene, cómo le va hablando. Y se agarra el cepillo, vení, mamá, vení, hazme la... Y que es algo hasta social, porque después el pibe le dice la próxima vez, y ella le dice, no, 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 la próxima vez... Esa próxima vez, nene. Vas a ir con una chica de... Metí la cabeza en mi hombro y pensá en la mina que más te guste. Cosí. Vení, vas a coger. Qué hermosa. Bueno, hablando de relaciones, le confesó a su esposo... Yo creo que al esposo no hay que confesarle nunca nada. ¿Para qué? Es un esposo, no tenés por qué. Qué mala prensa tiene en mí el tema de... Yo fui adoctrinada de pequeña. Yo fui adoctrinada de pequeña, mi papá me adoctrinó para que yo nunca me casaran y me viera... Que el amor no me tuviera ahí de hija. Gracias, papá. Te entiendo lo que hiciste. Años de terapia y no se mejora. Le confesó a su esposo que era lesbiana tras seis años de matrimonio. No fue un shock. Yo me lo imaginaba. Qué antigüedad todo esto. No me parecían divertidas, ¿sabés por qué, Marcos? Porque me parece antiguo todo esto. ¿Qué es confesarle al otro que sos lesbiana? Qué antigüedad. Soy lesbiana. Todo esto me ha traído dudas también. Bueno, digo, ¿debe haber alguna torta tapada todavía escuchando este programa? Yo ya no creo. Lo loco es mantener seis años de matrimonio heterosexual. Pero además de heterosexual o homosexual... Perdóname, chicos, hay gente que... Perdón. Al margen de heterosexual o homosexual, ¿estás con alguien que no tiene ganas de estar seis años? Es mucho. Pero pará. Podés estar durante un tiempo y después dejás con ganas y de pronto no tenés más ganas. Ah, sí, obviamente. Me parece tan ridículo después de... Era lesbiana tras seis años de matrimonio. Qué sé yo, a veces uno está a prueba, intenta... Viste que se pasan rapidísimo. Uno dice, ¿cómo hace cuatro años que estoy con alguien? ¿Cómo hace seis años que estoy con alguien? Yo digo seis años que es lo máximo. Ni llegué nunca a estar seis años con alguien. Pero, ¿cómo quedaron? Mucho. Pero si, ¿cómo puede ser que hace diez años que estoy con esta persona? Se te pasa rapidísimo el tiempo al lado del otro, si más o menos estás cómodo. Así estás bien, sí. Y puede ser que en esa época te diste cuenta de que no te gustaba tanto la pija. ¿Qué sé yo? Obvio. A esta relación le sobraron cuatro años. Bueno, eso sale mucho, ¿viste? Cuando uno corta y piensa, un año, dos años le sobró esto. Pero capaz que era una chica, una chica lesbiana que no tenía ganas de... No se había dado cuenta de salir del clóset y, bueno, con el transcurso de su matrimonio se fue dando cuenta y, bueno, y ahí se... ¡Ay, soy torta! Sí, quiero hacer una pregunta a las chicas que están del otro lado. ¿Es más fácil darse cuenta? ¿Es difícil darse cuenta de que una es torta o es más fácil? Porque para mí es más fácil darte cuenta de que sos puto. ¿Por qué? Para la mujer no sé si... No sé, porque me parece que las mujeres en sí, digamos, un tipo gay que está con una mina, las mujeres no somos tan divertidas a veces como los gays, no hay nadie tan divertido. Pero el pibe que le gustan los pibes, es como raro que pueda estar tanto tiempo con una mina. Quizás porque no se excita y ahí se nota. Ahí es distinto, me parece. Porque, claro, vos te tenés que calentar, te la tenés que meter. Sí. Te tiene que haber, digamos, lamentablemente el hombre, por más que digamos que somos todos iguales, el hombre tiene que tener una erección y tiene que poder metértela para que vos puedas decir, ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estoy gozando? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien que me ha quedado! Y también está más naturalizado el proceso de experimentación en las mujeres, para mí. Si una mujer se chapa con otra mujer, es como que bueno, es algo que probó, ta, ta, ta. No es torta, no es. Puede ser como una experimentación lenta, qué sé yo. En cambio en el hombre es como más determinante, me da la sensación. Puede ser, pero me parece que es porque es puto. Claro, son prejuicios, porque los chicos no se pueden, lo que pasa es que a los pibes a veces le rompen el culo, viste. Si te rompen el culo ya sos puto. Claro, tiene mucho. Me parece que hay una cosa, entre las mujeres la sensualidad, todas hemos tenido la mejor amiga, prácticamente es nuestra primera relación homosexual, las mejores amigas, que estás todo el tiempo de la mano, todo el tiempo de que te que... Y aparte ahora es muchísimo mejor, porque ahora es directamente hasta probar primero con las chicas y después con los pibes. Me parece. Me da la sensación de que encima es algo bastante frecuente. El otro día leía un tuit que se viralizó bastante que decía, cuando te das cuenta que tu amiguita de la infancia en realidad fue tu primera novia, viste, porque... Claro. Y sí, en el amor fue seguramente la primera, sí, claro. Sí, bueno, no sé, a mí me parece que a veces es más fácil darse cuenta que sos puto a veces que sos lesbiana, justamente por todas estas cosas, porque el puto tiene que ponerla para demostrar que es un hombre activo y un macho alfa que se coge a una mujer. La mujer no tiene que demostrarle nada al tipo, con abrir las gapas y dejar que se la pongan un rato y después verás si le gusta, capaz que dice, no, no me estoy satisfaciendo tanto con este pelotudo y no sabe bien por qué, entonces es más larga la búsqueda quizá, que está muy reprimida. Pero yo creo que todavía no es en todos los ámbitos tan natural. Hace unos años una íntima amiga mía me dijo, me gustan las chicas... Te comió la concha. No, pero cuando me lo dijo yo lo recontra sabía, o sea, se lo adelanté yo, me dijo, te quiero decir algo, y yo se lo adelanté, pero era completamente una percepción. Sos torta. No, me voy a mudar. Sos torta. Te quiero decir algo, me vas a decir algo, y es que sos torta. Claro, exactamente. Pero a ella le había costado un montón, y de hecho en el medio nos fuimos de vacaciones juntas, y le daba cosas a decírmelo, pero por la lectura que el otro, la otra en este caso, puede hacer, de tipo, vamos a dormir juntas, y es mi amiga de toda la vida, tenés mi hermana aquí. Por favor. ¿Qué problemas que tenemos con esas cosas? Claro, bueno, pero eso es lo que hace la sociedad. Bueno, lamentablemente. Bueno, este señor cuando parece que no le gustó mucho que ella le dijera que era torta, estoy tan enfadado, dijo, y traicionado de que ella me pidiera esto. ¿Qué le pidió? El de marido de la mujer hace una reflexión. No, 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 ni lo leí, chicos, me aburrí, me lo leí. Ah, no, 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 es que cambié de, es que cambié de coso. Se me había cambiado el título. Este es otro, su esposa estaba a punto de morir y le hizo un pedido muy difícil de procesar. Ah, le pidió, esta es otra historia, la de la torta quedó por ahí, que ya después vuelvo. Me ha pedido tener sexo con su ex antes de morir. Qué jodido. Ah, ella tener sexo, qué fe. Qué jodido. Claro, me estoy por morir. Pero no está mal, es verdad que te pueden pasar estas cosas, porque le dijo, ella piensa que su amante más satisfactorio y más contapatible físicamente con ella fue su ex. No, pero lo vas a dejar a la actual, se te está bancando todo y lo vas a dejar. Chicos, me estoy por morir. No, no me lo digas para mí, hacelo, pero no me lo digas. Estoy tan enfadado y traicionado de que ella me pidiera esto, siento que estoy en posición en que la tengo que decir que sí, porque se está muriendo. Sé lo que quiero decir, pero no sé si es correcto, dice el marido. No puedo tener esto sobre mi conciencia, pero realmente necesito decir algo al respecto. No tengo a nadie, pero si me lo tenés que contar a mí, parece que lo contó en las redes. No tengo a nadie a quien contárselo, dice el tipo. Los médicos, ¿sabés qué te mereces? Que tu mujer se vaya a coger con otro. Los médicos dijeron que es probable que necesite una silla de ruedas en cuatro o cinco meses. Luego, en el octavo mes, estará postrada en cama durante las últimas semanas. Eso es si ella no empeora más rápido. La mina que se está por morir. Bueno, que te venga, ¿sabés qué? La silla de ruedas que la empuje con el pito tu ex. Este es el claro ejemplo de no me lo digas. No me lo digas. Hay cosas que no hay que decirlas nunca. Decirle que lo querés saludar y nada más, y punto. Después vas a decir que te lo comés de querusa al chongo, viste, del chongo de antes. Pero no, no, no da, no da para nada. Sí, la verdad que hay cuantas cosas que uno tiene que estar como para no herir la cantidad de cosas. Que es preferible, es preferible casarse la boca. ¿O no? Quedarse sola. No, quedarse solo no. Quedarse solo no. Pero digo, en nombre de la verdad no me hieras. Pero claro, ¿qué le pasa a la gente que prefiere herir? ¿Qué es lo que le pasa? Y quiere herir. Lo que pasa es que busca, lo dice en nombre de la verdad, como se hacen cosas en nombre de la religión, como se hacen cosas en nombre de lo político. Nada, vos querés joder al otro. ¿Qué te importa? Moribunda de mierda. ¿Qué me importa que tengas ganas de cogerte tu ex marido? No, yo voy a... Lo importante es decir la verdad. Yo no miento. ¿Pero qué te pasa que no mentís? Claro, pero esta gente que todo el tiempo dice, no, 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 porque yo no... Todos en algún momento mentimos. Algunos con más fricción, otros con menos, pero todo el tiempo. Pero claro. ¿Qué más? Tengo después más. Tengo mucho de esposas hoy. ¿Qué pasó? Esposas. Verá que no sé ni qué hora es. Ah, estamos bien. Un usuario de Reddit. ¿Qué es Reddit, chicos? Reddit es una red... Es la misma que estabas leyendo, ¿eh? Reddit es una red social de foros, muy... Que se usa muchísimo en Estados Unidos, sobre todo, pero acá también. Y hay foros de todo. Desde foros de pareja, en donde la gente cuenta este tipo de cosas, hasta... Acuenta mi mujer, mi mujer se quiere coger al ex. Eso a foros de economía. O sea, hay de todo y está... Es como un lugar en donde la gente comparte historias y conocimiento. Y se usa un montón. Ok. Bueno, compartí un mensaje que se ha convertido en viral. Un señor que se ha dado la vuelta al mundo. En el mensaje un hombre relata que su esposa sufre una enfermedad terminal. Chicos... Es la misma. Estoy hecho una... Gracias. Ahí está. Fabián y Ángela se conocieron en el barrio y la atracción fue inmediata. No creo que son de acá. Ángela, entonces. A los pocos meses estaban viviendo juntos. La economía siempre fue apretada. El herrero, ella limpiaba casas. Estaban viviendo... Pero tenían lo más importante. Les cuento la historia, chicos, que puede ser la tuya. Y esta... Y mirá, y te estoy agarrando... Mirá de dónde me estoy agarrando. No. Y la pastora de nuevo. Mirá, no, no. Esta puede ser la tuya. Mirá, mirá. Mirá lo que te voy a contar. Él era herrero. Ella limpiaba casas. Pero tenían lo más importante. Se amaban por encima de lo que pudiera faltarles. Contigo pan y cebolla. Al principio fue magia. Fabián tomaba el tren temprano para ir a hacer sus changas. Ángela lo esperaba a la noche con la comida caliente y las ganas de coger de siempre. No tenían hijos, pero se imaginaban los hijos, los nombres. En el tiempo libre arreglaban la casita. Iban a bailar. O hablaban durante horas mientras tomaban mate. Y él hacía como que arreglaba... ¿Cómo que hacía cómo? Hacía como que arreglaba la vieja sanela que un cliente le había dado en parte de pago por un trabajo. No agarren cosas rotas. Sabés que tenés acá, trajiste porquerías. Mirá cómo me dejás el jardín lleno de porquerías. Siempre se le volvía a romper algo y eso les causaba gracia. ¿Viste que cuando estás muy enamorado todo te causa gracia? El oxígeno que te causaba gracia después te da fastidio. Exacto. ¿Otra vez la moto de mierda me trajiste? ¿Qué gracia me puede causar? Todo lleno de aceite, el jardín, no puedo tener una flor, nada. Pero te encantaba antes. Lo que antes me encantaba era antes. Muy bien lo acabas de decir. Era una vida feliz y simple. Qué lindo el que escribió esto. Debe ser una chica. Una noche, digo, no sé, soy una conchuda, lo sé. Una noche Fabián volvió de una obra en colectivo, de una obra, coma, en colectivo. Y al bajar en Constitución para tomar el tren, se encontró con un viejo amigo que lo invitó a un bar de la zona. Se pidieron un vino, después otro, terminaron siendo, ¿sabés qué? Tres botellas se tomaron. Les hizo tan tarde que tuvo que esperar al tren de las cuatro y media de la madrugada. Tentado. Hizo tiempo en un telo con una chica que le ofreció sexo en la calle. ¿Sabés que me tenté? ¿Sabés que me tenté? Pero tentarte, no sé, comprar un cafecito. Un chocolate. Un bar. Me ofreció y me tenté. Me tenté. Bueno, llegó a las seis de la mañana. Ángela estaba enojada. Pero ¿sabés qué? Cuando una está bien con el otro, lo perdonás. No perdonó. Esta fue la primera vez. No hay que perdonar fácil, porque después sabés que te viene la segunda. Cuando te lo hacen una vez, te lo hacen dos. Después la tentación, ¿sabés qué? Se convirtió en rutina. Estoy tratando de dilucidar. ¿Por qué escribe así la persona que escribe? Cada vez que el colectivo llegaba a Constitución, Fabián estiraba la parada. La estiraba, la estiraba. Ya no necesitaba compañía. Había descubierto un boliche a pocas cuadras en donde el vino era barato. Y se dejaba. Las mujeres también se dejaban, dice él. Le da asco pensar ahora que en que Ángela tuviera que verlo a la mañana oliendo alcohol, drogas y el sexo de otra. ¿Drogas y sexo? ¡Ay! Es horrible. No sé quién es el hijo de puta que escribe. Justo ella, toda perfecta, hermosa, perfumada. Pero por entonces no podía evitarlo. Tampoco había otro camino. Y la moto estaba rota. La costumbre. ¿Y qué tiene que ver con que la moto estaba rota? ¿Qué hacía que la arreglaba? Voy a coger con otra porque la moto está rota. Porque tengo que esperar mucho el colectivo. No sé. Bueno, la costumbre se hizo vicio para cuando quiso acordarse, tomaba también en el trabajo. Y, uh, es tremenda esta historia, chicos. Y en su casa, a escondidas, ¿sabes qué? ¿Qué? Era alcohólico. Yo estaba enamorada, dice Ángela. Quería que cambiara. Tener una familia. Que volviera a ser el mismo de antes. El que había conocido. El hombre bueno y trabajador. Pero bueno. El tipo al que no le importaba que costara llegar a fin de mes porque estábamos juntos. Pero llegar a fin de mes cuando la mitad del sueldo de él se iba en vino o en cerveza. Y también en putas. Se hizo cada vez más difícil. Fabián también la quería. Pero estaba atrapado en su... Esto parece de un pastor. Parece la historia de los pastores de América. ¡Tú puedes! No, en serio. ¿Viste que te cuentan? No, hoy éramos divinos y éramos felices. Pero por suerte fuimos a la iglesia y mejoró todo. Claro. Pero estaba atrapado en su propia espiral destructiva. Intentaba limpiarse, pero no podía. Así que comenzó a mentirle cada vez más. Yo no sé si esto no se lo doy a Héctor Rossi. Yo no sé. Que el otro día me mandó un mensaje. No, sé que me nombrás siempre. Y claro, ¿cómo no te voy a nombrar, Héctor? Si es hermoso lo que haces. Entonces, ella... ¡Uh! ¡Qué fuerte! Le pegó una cachetada para ver si se despabilaba. De verdad es malísimo como está escrito, ¿eh? ¿Quién lo escribió? ¿De dónde lo sacaste? Por favor, te lo pido. Es de Info, es una nota de Info, ahí. Es un hijo de... A la persona le están pagando por escribir esto. Bueno. No es que hizo... Le dicen, a ver, fíjate si... Bueno, ella le pegó una cachetada para ver si se despabilaba. Y en el instante en que vio su propia mano avanzar en el aire, en una trayectoria ya incontrolable, supo que tenía que decir, ¡basta! ¡Bien! Ángela permaneció en el recuerdo de Fabián como esa mujer perfecta. Perfecta, perfecta y perfumada. Las otras con olor a concha. Ella, perfumada. Perfecta y perfumada. Perfecta y las otras estaban en la parada todo el tiempo. El olor a argolla me era más olor a trapito, porque tenías que pasarte un algo. Bueno. Salió adelante, no podía olvidarla, la seguía queriendo, pero ella hizo su vida, tampoco lo olvidó a él, ¿eh? Pero salió adelante, se casó con otro hombre, tuvo una nena, no voy a decir el nombre, Lara. Siguió trabajando por horas, aunque cada vez menos. Habían pasado casi cinco años cuando se encontraron de casualidad en una esquina de su barrio de toda la vida. Mira. Él tenía un buen día. Estaba fresco, no estaba totalmente... No estaba de resaca. No estaba con olor a argolla y olor a alcohol. Le hizo unos chistes, era el mismo humor con el que la había enamorado cuando eran jóvenes, la conexión estaba ahí. Bueno, ¿viste cómo es esto? No faltó demasiado para que terminaran en la cama de la misma casa que habían compartido, esa que todavía guardaba la ilusión de una familia juntos. Qué bien escribe esta persona, esa que guardaba la ilusión de una familia juntos. Me da impresión. Comenzaron a verse cada vez con más frecuencia. Para cuando se dio cuenta, Ángela tenía una doble vida, tuvo que empezar a mentir ella ahora. Se citaban a la tarde lo de Fabián. Para él era una manera de darle su mejor versión. De noche, borracho y putañero. De día, enamorado de Ángela, que ya tenía otro marido. O sea que no le podía... Viste que al marido le exigís mucho. Por eso hay que exigirle al otro y coger con el que te gusta. No, 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 olvídense. No es así. Hay que tener todo con el mismo... Consejos raros que da la señora de la radio. Bueno, porque ya no está bien. Viste lo que dijo del padre. Viste lo que dijo del padre. Viste que no está bien. Igual agendemos ese dato que nos daba Sabina de que al lugar donde ha sido feliz no debía... No hay que volver jamás. No, no. Exactamente. El sexo entre ellos libre con la convivencia intoxicada era todavía mejor. Pero es verdad que cuando te llevas muy bien con alguien... Igual, no sé. Yo ya la verdad que creo que las relaciones ya son mágicas y azarosas. Ya no sé si es que... Si te llevabas bien y de pronto encontrás la forma de verte menos... No sé. En la cama eran solo ellos dos. Fabián y Ángela. No, un alcohólico perdido y una mujer casa. Chicos, ¿tarda mucho más esto? Pues larguísimo. Largo y aburrido. No sé si les divierte los hijos leyendo. A mí me gusta. Quiero saber... Ya estoy en la novela. No tengo idea porque cada vez que pongo el dedo para ver cómo... Para poder visitarlo en su casa ella le decía al marido que estaba limpiando la de otras casas. Decía que para poder visitarlo al ex marido ella le decía a su marido pero el engaño tenía un punto flojo. Si trabajaba tanto ¿por qué no volvés con plata? Claro. Es verdad. Ángela le planteó entonces a Fabián el problema. Ya no podían seguir viéndose. Entonces se me ocurrió una idea. Recuerda él. Yo te doy lo que corresponda a las horas que te quedes. Le dije. Enseguida se dieron cuenta de lo que implicaba. Era como si me pagara por sexo dice ella. Como a las chicas de la noche. Claro. Otra puta más. Otra puta más. Pero la idea no era solo buena. Los excitaba. A él lo que le gustaba era pagar por sexo. A él le gustaban las putas chicos como corresponde. Putas y alcohol. En vez de pagarle a las desconocidas que levantaba en constitución ahora le pagaba a Ángela. Ese giro de ser su puta me encantaba. Te quiero que te diga me encantaba. Ya no tenía que competir con nadie. Ahora Fabi valoraba en serio estar conmigo. Incluso estaba dispuesto a pagar para hacerlo. Entonces algo inesperado pasó. Fabián empezó a ahorrar para estar con Ángela. Vos negra que decías que los heterosexuales tienen menos vueltitas en lo sexual. Acá hay un fetiche loco también. Sí, hermoso. Hermoso. Ya no le alcanzaba para pagar litros de vino en los bares cuando pasaba por constitución. Empezó a pasar por adelante naturalmente. Ya no quería gastar en vino. Quería gastar en concha. Yo todo esto, mirá, en concha me lo voy a gastar. Tenía toda la plata agarrada en la manito. Todo esto en concha me gasto ahora decía en el colectivo. Otra adicción. Cuanto más sobrio... Claro. Se limpió. ¿Podés creer que se limpió? Esto es para ponerlo en América la noche. Cuanto más sobrio estaba más cambiaba el vínculo entre ellos. Decidió ir por más. ¿Sabés dónde se anota? No. En Alcohólicos Anónimos por primera vez después de años de adicción. Ella lo acompañaba. Lo que tenían ya era... No era solo sexo. Se habían encontrado desde el amor. Volvieron los mates, las charlas, los proyectos. Sí, sí, pero pagame. Ángela no podía dejar así. Y las anhelistas. Sí, obvio. Ángela... Y el cornudo del marido... El cornudo... Ángela no podía dejar a su marido para llevar a su hija a vivir con un adicto. Pero Fabián le juró y le demostró no solo que estaba limpio sino que ahora iba a pelear por ella. Y tenía la fuerza para hacerlo. No iba a perder otra vez. Me arreglé yo, arreglé la casa y hasta... ¿Sabés qué? Arreglé la zanela. ¡Las anhelas! ¡Las anhelas! ¡Las anhelas! Me preocupaba tanto la zanela. Y el presidente ayer para poder trabajar también ahí salir menos. El gesto que terminó de convencerla fue ver que él había armado un cuarto para los chicos. Larita, los que vinieran, se emociona ella. Luca nació dos años después. Fabián estuvo en la sala de partos. Nunca más volvió a tomar, ¿eh? ¿Y en qué momento le dejó de pagar? ¿En qué momento le dejó de pagar? No, yo creo que no. ¿Qué pasó con el cornudo? El cornudo nadie se pregunta. Y nadie se preguntará. ¿Unta nada? Porque, ¿sabés qué? Triunfó el amor. Ah, bueno. Pero sin jamás dejar de caerse. La vida había dado muchas vueltas y ellos también, pero finalmente eran cuatro. Tenían la familia que habían soñado. Dejaron al otro cornudo tirado de la pared. ¡Tobre estúpido! Le sacaron la nena. ¡Gordo! La nota bastante hija de puta tratando de romantizar el cuerno como si fuera algo más. maravilloso y muy mal escrita. Gordo, yo te amo. Escrita más como si fuera un testimonio de los pastores. Testimonio pastoril, me parece. Yo te amo, gordo, pero no me depositaste este mes. Bueno, no me pagaron. Pero bueno, es increíble cuando uno cree que algo se va a terminar, se termina, se termina, se termina y le da otra vuelta a la vida. Eso es rarísimo también. Cuando pensás que algo ya está, me separé, se terminó, me fui con otro y de pronto, qué sé yo, lo volvés a ver, la volvés a ver. Y cobrándole. ¿Cómo? Y cobrándole. Ese es el giro loco. Terminála con el tema de cobrar. Eso es una locura. Estoy obsesionado. Es una locura. Hay que abrazar esos giros de la vida. Hay que ponerle a la tita de coger. ¿Cómo? Hay que abrazar esos giros de la vida. Si la vida, te estás sintiendo algo que decís, no, no, no sé cómo contárselo a mi familia, abrazalo, abrazalo, porque si vas en contra de eso es peor. Sí, totalmente. Hay que dejarse, como en el mar, hay que dejarse llevar, porque si te pones muy rígido te ahogás. Cuerpo bobo. Así que lo mejor es dejarte llevar en estas emociones que te estamos planteando que son infinitas. Estoy hablando como la que escribió la nota. Hermoso, realmente. Dejáte llevar por emociones infinitas. Entrá a este programa y quédate hasta la una de la tarde, amores.